de agua a diferentes temperaturas? ¿Por qué existe una separación entre los rieles? Bien. Si observamos, básicamente, en todo lo que acabas de leer, vamos a comprender la manera más intuitiva de conocer cómo funcionan o por qué se dan ciertos fenómenos. Por ejemplo, cuando vemos la naftalina, la naftalina, yo no sé si ustedes la conocen, la naftalina es una sustancia que se coloca precisamente a los clósetes con el fin de evitar que los insectos, las cucarachas o los animales se metan a la ropa, a la polilla, a comerse la ropa. Sucede que es una bolita de un material que apenas entra en contacto con el aire, ya comienza a vaporizarse. De pronto, la naftalina la comparamos como si fuera un pedacito de hielo, tiene esa apariencia blancuzca, y hace el fenómeno que se llama sublimación. Sublimación quiere decir que pasa del estado sólido al estado gaseoso, y no como en el caso de algunos líquidos, no el caso de algunos líquidos que pasan del estado sólido, o en el caso del hielo, al estado gaseoso. Vamos a entender que ese fenómeno de sublimación nos va a permitir a nosotros comprender cómo cada sustancia puede variar en su estado físico, la naturaleza, y que esa naturaleza se va a ver afectada por el calor. Ese calor puede ser el mayor grado de temperatura o menor grado de temperatura a donde se dirija. Siempre va a ser el mayor grado de calor. O sea, aprenda un detalle que para que haya calor para que haya calor siempre debe haber dos temperaturas, una más alta que la otra. Flor Franco es de ustedes. ¿Está en el curso de ustedes? Sí. Sí. Bien. Entonces, Shirley Pérez también. Sí. Sí. Perfecto. Lo mismo puede suceder con el agua. El agua, como ustedes lo pueden apreciar, en esos dos recipientes, una está, una está en hielo, la otra está en agua, ¿verdad? Ve la diferencia. Sí. Al ver esa diferencia, en la única manera de saber qué cantidad de calor tiene, una idea aproximada es midiendo la temperatura. O sea, el instrumento que más utilizamos para medir la temperatura es el termómetro. ¿De acuerdo? Bueno, ese sería un fenómeno. Si yo subo la temperatura, lo que hago es incrementar la, la, el movimiento de las moléculas. Otro fenómeno que también ocurre se da precisamente con los rieles que tienen, los rieles que tienen un carril, de un ferrocarril. todo el que ingrese, si no tiene nombre y apellido, no la dejo ingresar. Eso es lo que tienen que decirle. Entonces, se le crea unos espacios a los carriles. Miren que el carril no es enterizo, sino que está completamente separado. esos espacios hay que creárselos, esos separadores, porque cuando se calienta, normalmente vamos a encontrar que los metales aumentan de tamaño, es decir, se dilatan. Entonces, vamos a aprender a eso. Como un fenómeno físico, eso es lo que va a ocurrir. Lo mismo que va a ocurrir, por ejemplo, cuando usted va a entrar a, usa las llaves en la mañana, un día fresco, la llave ingresa a la cerradura o al candado, y abre normal. Pero en el momento de que sean, por ejemplo, las 2, 3 o 4 de la tarde, y en especial en estos días que hace demasiada temperatura, vamos a tratar de abrir el candado o la cerradura y vamos a notar que pareciera que la seguridad la hubieran cambiado y esa llave no fuera de ese candado o de esa cerradura. El fenómeno que se da allí es una dilatación. Se dilató la llave porque la llave es metálica y también la cerradura o el candado también es metálico. Entonces, cuando sube la temperatura, estos también aumentan de tamaño, se dilatan. Ese es un fenómeno físico que le pasa a todos los metales particularmente. Eso es un fenómeno térmico, que eso es estudio de la termodinámica, esa es la razón que conoceremos en grado 10 el estudio de la termodinámica, el estudio de los fenómenos que tienen que ver el calor y la temperatura. esas preguntas que aparecen allá serían las que deben agregar al final cuando ya se haya terminado la guía. Responder las preguntas de indagación, esa sería la última parte. Bueno, comprendo. ¿Quién empieza a ver? ¿Puedo leer? Sí, adelante. Comprendo. El calor es aquella forma de transferir energía térmica que siente un ser vivo ante una temperatura elevada. La física entiende el calor como la energía que se traspasa de un sistema a otro, de un cuerpo a otro. Siempre ocurre de manera natural de mayor temperatura a otra de menor. Una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. En este sentido, el calor puede generarse a partir de una reacción química, como la combustión, una reacción nuclear, como aquellas que se desarrollan dentro del sol, o una disipación, ya sea mecánica, fricción o electromagnética microondas. Entonces, fíjate, lo que acabas de describir es algo importante. ¿Cómo se puede producir calor? ¿Se puede producir con una reacción que es química? ¿Cierto? Fíjate, alguna vez tú has cogido el FAT para tener una idea de cómo sería una reacción química con el calor. El FAT en tus manos y le echas agua en la pluma, sientes como un calor en la piel, ¿verdad? Sí. Se pone caliente, correcto. O lo mismo cuando tienes el ácido muriático, que con eso se lava el piso, tienes un balde y le echas el ácido muriático, esa agua se calienta. Ahí se da un fenómeno de combustión. ¿Una reacción química? Se desprende calor. Más o menos para que tengan una idea. El calor también se produce una reacción nuclear. Por ejemplo, el sol. ¿Cómo? Por ejemplo, el sol. El sol. En caso de una explosión de una bomba atómica nuclear, eso sería también el peligro de las radiaciones. Todo eso. Por eso, como reacción nuclear que tiene el sol, debes tener mucho cuidado de no asolerte demasiado. Porque esas reacciones nucleares lo que dañan en la célula. Se puede producir cáncer en la piel. Esa es una razón. Una disipación, por ejemplo, mecánica. Una disipación mecánica, por ejemplo, cuando frotan las manos. Te das cuenta cuando hace calor, comienzas a frotar las manos. Lo puedes hacer, frotate las manos para que veas. Y vas a notar se siente calor. Ok. ¿De acuerdo? De otra manera. Electromagnética, miércoles, se da una descarga eléctrica. Una persona le cayó un rayo. Una persona se quedó pegada a cables eléctricos. Se puede quemar. Si eres de 110, se queda pegada y se quema. O sea que la electricidad también puede quemar. O cuando se va la luz y se daña la luz. Sí, se quema ya el bombillo por el alto voltaje con que alta energía corriente con que viene la luz. Y mira, un microondas. Microondas también produce calor. Por eso es peligroso en un microondas cuando se está usando usted esté delante de él exponiéndose. ¿Ya? Hay mucha gente. porque dicen que botan rayos. Sí, esos son, como lo dicen, micro, micro vienen siendo pequeñas. Y, esa es la traducción, ondas muy pequeñas. Y esas ondas muy pequeñas tienen demasiada energía. Eso es lo que te da calor. Y esa radiación es dañina porque también te puede dar cáncer. Por ejemplo, una persona cuando le toman radiografía, si es María Contreras, dile que le ponga el nombre María Contreras. Ya sabes que es por seguridad. Por eso es que no estoy dejando entrar. Nada más pone el nombre María y todas tienen que poner nombre y apellido. Mira lo que pasó ahora. Ahí observamos unos mecanismos de transferencia de calor a la derecha, ese cuadrito. Y si observas el personaje que está arriba, ¿qué le está ocurriendo? Tiene mucho calor. Tiene mucho calor. ¿Y cuál es la reacción que tiene el cuerpo para que se baje? Para que se baje. Exacto. ¿Te recuerdas en otros momentos en los cuales también la persona comienza a sudar? Cuando hace mucho cuando hace mucho deporte, ¿verdad? Sí, cuando corre. O también cuando tiene fiebre. Cuando está agitado. Tiene fiebre y se arropan, sudan todas las fiebres que le dan. Entonces viene la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Por qué o es importante sudar? ¿Para qué sudamos? ¿Qué hace el sudor? Para botar. Nosotros tenemos una temperatura normal en el cuerpo. ¿Cuál será? Lo vimos en la guía pasada. La temperatura del cuerpo normal debe ser 36,5 grados 5 Celsius 36,5 grados o incluso puede ser 37 grados Celsius. Cuando ya tú te pasas de esa temperatura en la piel ya te da fiebre. Cuando es por encima de 37 ya 38, 39 para arriba te da fiebre. ¿De acuerdo? Y cuando hay una temperatura por muy debajo de esa temperatura que es la temperatura normal cuando está por debajo de la temperatura normal por ejemplo que llegue a 20 grados a 20 sí que llegue a 20 grados que llegue a los cero grados ya la gente se tiene que abrigar fuerte cuando va a los 20 pareciera que fuera bueno como la nevera abres la parte de abajo de la nevera y tiene como 12 14 grados llega a cero grados entonces ahí vemos el fenómeno de hipotermia ¿se la escucharon alguna vez? Hipotermia hipo significa que está por debajo de la temperatura normal del cuerpo y termia que es la temperatura les recuerdo el pasaje del Titanic toda la gente cuando ya se hundía el barco quedaron en el mar pero pero muchos de ellos murieron precisamente porque había mucha baja temperatura en el mar y al quedar ellos con baja temperatura al alrededor ellos comenzaban a congelarse a sentir demasiado frío el cuerpo comienza a fallar de igual manera profe ¿qué pasa si es 38 39 40? primero número uno comienza a convulsionar la persona si es un niño pequeño todavía que ellos le dan mucho la fiebre cuando están pequeños recomendación echarle agua rápidamente y secarlo rápidamente para que baje la temperatura mientras bajas a donde a urgencias al médico eso es lo que siempre recomiendo profe también cuando le están creciendo los dientes cuando están creciendo los dientes bueno es una reacción normal del cuerpo que está demostrando muy bien su funcionalidad si no se escucha bien es porque está mal la señal de todos modos queda grabado esto aquí yo se los paso bueno entonces dense cuenta de que el cuerpo no aguanta límites extremos ni muy bajo ni muy alto del límite normal comienza a fallecer el cuerpo entonces debe haber un rango normal que está alrededor de los 36,5 grados celsius o 37 grados eso es la temperatura del cuerpo normal cuando un cuerpo comienza a sudar cuando el cuerpo comienza a sudar ahí nos da la pista enseguida de que el sudor como agua trata de que la temperatura del cuerpo baje si ese es el papel del sudor tratar de regular que el exceso de temperatura se te sube a 38 comienzas a sudar y ese sudor hace que baje de 38 a los 36,5 que es la normal por eso es que sudamos es una reacción normal del cuerpo esa es la posible explicación muy bien entonces cuáles son los mecanismos de transferencia de calor a ver conducción convención y erradicación convección convección condolece muy bien háblanos de cada uno como profe la primera conducción que dice conducción transfiere de calor a través de un material que podemos ver en la figura transferencia de calor por extenso de un gas o un litro sí en la conducción que vemos en la figura que vemos en la figura que la señora se quemó porque se quemó cuál es la posible explicación porque la olla es de aluminio y como estaba caliente se quemó exacto o sea que el calor que estaba en la base de la olla de la estufa se transfiere ¿verdad? por eso que dice transferencia de calor se va conduciendo en todo el metal como las ollas que vemos en ese caso ahí en la imagen no tiene un protector entonces es lo más probable que se queme ese calor que está en la olla en la pieza metálica pasa a la piel pero como la piel no aguanta tanta calor se produce es quemar ahora bien ¿qué manera podemos solucionar eso? ¿de qué manera podemos evitar quemarnos? en pocas palabras que cuando vaya a cerrar la olla coja rapidito y se lo ponga en la mano y ya utiliza una balleta utiliza una servilleta utiliza papel pero lo más seguro es utilizar una una pieza de tela ¿verdad? una balleta es la única manera y por eso algunas cebollas le colocan en ese mango le colocan ya sea madera ya sea caucho ¿cierto? esa es la razón bien en la segunda se llama convección en la convección ocurre cuando sube el movimiento de un gas o de un líquido ese por ejemplo cuando se forman los huracanes ahí lo vemos al lado las corrientes de aire el aire frío está en la parte superior de la nube el caliente está abajo en la tierra porque está aquí más su alta temperatura lo más normal es que el aire caliente suba y desplaza al aire frío entonces el aire frío baja hay un intermedio que es el tibio pero si el aire caliente sube el aire frío baja y se va formando una corriente desordenada dime Emily que vas a preguntar entonces esa es una posible manera de formarse los huracanes igual si vemos en una olla en una olla si vamos a hacer sopa si vamos a hacer un zancocho la olla toda no se calienta de igual manera está la llama encendida y se forman unas corrientes de agua desordenadas y esas corrientes desordenadas si usted le echara una gotica de tinta usted viera como se riega por todos lados esa gota de tinta eso nos da a entender de que el agua no se calienta por igual imagínate que fuera en vez de agua fuera aceite pones a calentar y el aceite si se calienta parejo pero eso es que utilizamos el aceite para freír porque como él se calienta parejo aproximadamente la temperatura es la misma usted es capaz de freír en cambio el agua no el agua se calienta por capas las capas que están más calientes es la que está más cerca de la llama cuando ya se calienta lo suficiente esa capa de agua que está cerca de la llama como es caliente sube y sube de manera desordenada haciendo que las que están más frías que son las que están arriba bajen y ahí se va formando el remolino dentro del líquido que está en la olla si usted le echa la gota de tinta negra se dará cuenta del desorden que se va a formar entonces igualita el fenómeno como se forman los huracanes es lo que se forma en el movimiento del agua que está dentro de la olla usted ha probado alguna vez disolver alcaxercer o sal de frutas en un vaso de agua caliente y otro envasado de agua fría alguna vez lo ha visto se imagina cómo será qué dicen a ver disolver un alcaxercer en un vaso con agua fría y otro en agua caliente en cuál creen ustedes que se disuelve más rápido en cuál creen en el caliente en el caliente en el caliente qué le pasa tienen la idea completa profe en el agua caliente qué se disuelve más rápido el alcaxer se disuelve más rápido se disuelve más rápido exacto entonces ahí nos damos cuenta de algo interesante que en el agua caliente las moléculas de agua se mueven más rápido mientras que en la del agua fría a menos temperatura las moléculas de agua se mueven más lento cierto entonces eso es lo importante de ir descubriendo con fenómenos que conocemos de nuestra vida diaria y entenderles un poquito como fenómeno físico fíjate que ya tenemos dos conducción que es con los metales convección que es con las corrientes de agua con las corrientes de aire y tendremos este de radiación que es cuando usted de pronto esa sensación cuando hace que la hemos visto en las películas que es una tierra donde cae nieve hay mucho frío y la gente hace una fogata y muchos se tienen que acercar a la fogata para recibir la radiación de calor es una forma de transferencia esa radiación es la que nos permite a nosotros poder sobrevivir cuando hay demasiado frío de hecho de pronto si alguna tiene alguna tiene una estufa eléctrica alguien las ha visto las ha usado si las conocen las estufas eléctricas por ejemplo en la claridad no se ve su ustedes saben que tienen unas rondanas que son casi circulares esas rondanas no se ven rojas a la luz del sol cuando lo meten en un cuarto oscuro en una zona oscura ahí se nota el color rojizo pero si sentimos la sensación de que está encendida la estufa a la luz del sol porque a veces notamos hasta el movimiento notamos como el movimiento no podemos ver el aire pero si vemos como se difunde verdad como se se da como que una apariencia borrosa cuando hay mucho calor entonces esas son las capas de aire que se calientan que tienen ese comportamiento pero el aire no se ve para que quede como moraleja el aire no se ve solamente se siente y por eso vamos a sentir la radiación debido a una fogata del calor eso sería como que el fenómeno que más identificamos en lo que es el calor vamos a leer lo que dice en la parte de abajo ya para concluir esta parte que dice cuando ingresamos un ternómetro lo que estamos haciendo es medir indirectamente la energía del sistema este va a reaccionar sensiblemente al cambio de temperatura y se notará la variación de la altura de la columna de mercurio es lo que se mide y se conoce con el número de temperatura exacto y la temperatura es la medida del grado de calor y con qué medimos la temperatura con un termómetro el termómetro y que tiene dentro del termómetro una sustancia rojiza que se llama mercurio o puede ser plateado también hay dos clases